¿Vale o no vale la pena comprarse el Pass Royale para la temporada número 34 de Clash Royale? Pues bueno, eso lo averiguaremos en este video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy vamos a estar viendo, vamos a estar averiguando de si vale o no vale la pena comprarse el Pass Royale para la temporada número 34 de Clash Royale. Voy a estar haciendo unas cuantas comparaciones y recuerden que este mismo mes también Clash Royale va a sacar en la tienda unas cuantas skins y también un emote. Así que vamos a ver de si vale la pena guardarse ese dinero para la skin de torre o para el emote o si mejor usamos ese dinero para comprarnos el Pass Royale. Por último no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que añadir, comencemos con este video. Bueno ya estamos en el Pass Royale, pero antes de comenzar nada más quiero hacer una pequeña aclaración porque siempre está el típico que pone en los comentarios ¿Cómo no va a valer la pena el Pass Royale? Este video lo hago para las personas que están ya un poco maxeadas, para aquellas personas de que no les interesa ya si reciben un libro épico, si reciben una Magic Coin, si reciben un libro de libros. Vamos a enfocarnos más que todo si vale la pena la skin, si vale la pena el emote. Y se ha dado el caso que en Clash Royale en algunas temporadas anteriores, la skin de torre que sacaba en la tienda era mucho mejor que esta que sacaban en el Pass Royale. Así que por eso hago este video para las personas que, pues como les dije antes, ya no mucho les interesan las recompensas como las cartas o los cofres porque ya tienen casi que la mayoría o por lo menos su mazo maxeado. Ahora sí, aclarando ese detalle, comencemos. En la marca número 1 tenemos 10.000 de oro, en caso tengamos comprado el Pass Royale y si no lo tenemos comprado nos van a dar un cofre de oro. En los Pass Royale vamos a tener un total de 4 recompensas de este estilo, así que vamos a tener un total de 40.000 de oro nada más en esas recompensas. La primera la encontramos en la marca número 1. En la marca número 11, después de la skin de torre, tenemos otros 10.000 de oro. Y si bajamos otro poquito, tenemos en la marca número 21, después de lo que viene siendo el emote, tenemos otros 10.000 de oro. Y por último, pues ya terminando el Pass Royale, justamente abajo de la Magic Coin tenemos otros 10.000 de oro, así que son un total de 40.000 de oro nada más con esas recompensas. En la marca número 5 tenemos el libro de libros. Esto si no estoy mal lo han dado en todos los Pass Royale, así que si te has comprado todos, pues esta es una gran ayuda para mejorar más que todo a los campeones. Y aquí es donde les doy como que un pequeño tip. Si ustedes tienen libro de libros en su inventario, la mejor forma de gastarlos es en los campeones. Y esto obviamente porque los campeones son las mejores cartas que actualmente están dentro del juego. Ahora si no sos nivel 14 o no tenés todavía ningún campeón, en donde les aconsejo que se gaste en este libro de libros es en las legendarias. Porque son unas cartas muy, pero que muy buenas. No son los campeones, eso es cierto, pero es la mejor rareza de carta dentro de Clash Royale. Luego en la marca número 10 tenemos ya la skin de torre que está orientada a la nueva carta campeón, que es el Mighty Miner. O en español, el Gran Minero. En pantalla estarán viendo tanto la Torre del Rey como la Torre de Arqueras. Vemos de que los diseños son bastante buenos y tiene bastante parecido a la temporada de la Cocina del Verdugo. Porque tiene como que unas cuantas verduras por allí y el color pues también es bastante parecido. Otra cosa que me llamó a mí bastante la atención y es por eso que le doy un 10 de 10 a esta skin es lo que tiene en la parte de atrás la Torre del Rey. Me parece un detalle bastante chilero que le da bastante vista a esta skin de torre. Y otra cosa que me gusta bastante de esta skin es que tiene como que el diseño en modo 3D. Otra cosa de que también me llama bastante, bastante la atención. Y es por eso que a esta skin de torre le doy un 10 de 10. Entonces déjenme ustedes en los comentarios que les parece esta skin de torre y si creen que también está bastante buena. Si les gusta o si no les gusta pues ya saben los dedo como siempre acá abajito en los comentarios. Luego de la marca 11 en adelante pues tenemos un poco lo mismo. Tenemos lo que viene siendo los comodines, algunas cuantas llaves, más comodines y algunas fichas de cambio. Hasta llegar a la marca número 20 que es acá en donde nos van a dar el emote que a mi parecer también me gusta bastante. No sé ustedes, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Me parece un emote bastante bueno para hacer BM, no sé. También déjenme ustedes en los comentarios si creen que es un buen emote para hacer BM. A este emote le doy un 8 de 10 porque si me gusta, me llama la atención, es bueno para hacer BM. Pero pues considero que hay mejores. Déjenme ustedes en los comentarios qué puntuación le dan ustedes a este emote del 0 al 10. Por último de la marca número 21 en adelante pues tenemos ya lo típico del pase, más oro, tenemos más comodines, más fichas de cambio. Tenemos por acá la Magic Coin que está en la marca número 30, tenemos también los 10.000 de oro en la marca número 31. Tenemos por acá abajito una legendaria en el pase royal de gratis y el libro que nos van a regalar prácticamente ese libro épico. Y acá no acaba todo porque en la tienda durante esa temporada van a sacar otra skin y van a sacar otro emote. No creo que esta oferta la vayan a sacar juntas, digo que la skin de torre venga junto con este emote nuevo, sino que van a sacar como que ofertas separadas. La skin de torre ya sea con oro o con gemas o con cualquier otra cosa o con los Magic Items y aparte el emote también con lo mismo, ya sea con oro, con gemas o pues con algunos Magic Items. Esta es la skin de torre que van a sacar en la tienda, no sé todavía muy bien pero por ahí a mediados de este mes yo creo que ya va a estar disponible esta skin en la tienda. Esa skin también me parece bastante buena, no le doy un 10 porque es el diseño bastante similar a las demás. A ver, me explico, por ejemplo, las gemas que están en la parte de afuera de la torre del rey, pues son diseños que ya hemos visto en otras skins de torres. No con el mismo color verde pero también con algunos otros accesorios como pues que se dio algunas piezas de metal de otras skins de torres, pero pues el diseño pues casi siempre es el mismo. Lo que diferencia esta skin de las demás y es por eso que le doy bastante puntaje es que también está en un modo 3D. Si nos enfocamos en el centro vemos como tiene como que una especie de entrada, me parece a mí bastante llamativa esta skin. Pero a mi gusto yo me voy con la skin del Pass Royal y es por eso que recomiendo más que todo que si se van a gastar el dinero pues se lo gasten en el Pass Royal. Pasamos ahora con el emote porque el emote que van a dar en la tienda es ese de acá del minero enterrándose. Me parece un emote también bastante chilero, el diseño está bastante bien hecho, pero para ser VM como que no lo veo tan bien, ok. La única situación en la que yo usaría este emote es cuando voy perdiendo y la partida pues ya va a terminar. Y pues estoy seguro de que no voy a ganar la partida, no, es como que yo mismo me entierro porque ya sé que voy a perder. Déjenme ustedes en los comentarios en qué situación de la partida pueden usar este emote y si también este emote es bueno para ser VM. Así que tanto la skin como el emote que va a salir en la tienda me parecen ambos muy buenos diseños que están bien hechos, pero yo creo que no les ganan a la skin de torre y al emote que van a dar en el Pass Royal. Es por eso que mi consejo es que si nada más tienen esos 5 dólares, que también es muy posible que estas ofertas, tanto de la skin de torre como la del nuevo emote, también vayan a costar 5 dólares. Así que por ende, si pues no tienen los 15 para gastarlo en los 3 y nada más tienen 5, pues yo les aconsejo que se lo gasten en el Pass Royal. Porque aparte de esta skin de torre y del emote que van a dar esa temporada, tienen la Magic Coin, tienen el libro de libros, tienen un montón de recompensas completamente gratis y nada más por jugar. Por último, quiero saber qué piensan ustedes, déjenme en los comentarios qué se van a comprar esta temporada, si se van a comprar el Pass Royal o la skin de torre o el emote que va a salir en la tienda, como siempre los dejo aquí abajo en los comentarios. Les diría que usen mi código si van a comprar algo, pero todavía no tengo código de creador, así que pues utilicen el que ustedes quieran, ¿no? Así que bueno chicos, por aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario o alguna otra cosa que a mí se me haya olvidado explicar en este video, también me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo me despido, muchas, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.